Los hijos son el reflejo de los padres, para que no pierdan esas costumbres. Recién Francisco Álvaro hablaban de su hermano Nahuel. Y uno camina por las calles del centro y se encuentra, por ejemplo, a Hugo. Yo imagino que será el café de siempre, recorriéndolo Hugo Molina. El papá de Nahuel, a quien agradecemos por atendernos. Remera de la selección no podía faltar. Y gracias, imagino que... Con esta fui a la final. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, buen día, buen día para todos. Bueno, ¿qué quiere decirle? Muy feliz, acá compartiendo el café habitual, con los amigos, con gente conocida. Quería venir a este café, que es el que vengo todas las mañanas. Así que, después de pedalear por la costa del lago, que es una cosa que hago habitualmente, me vine para acá, llamé a los amigos y estuvimos tomando el cafecito. ¿Y eso lo dijo? Totalmente. Muy, muy orgulloso. Pasamos momentos muy felices, de mucha felicidad. Por ahí, con mucho estrés, por lo vivido, por cómo se dieron los partidos. Pero bueno, con este final feliz, de mucha gravidad para todos los argentinos, para todos nosotros, para toda la familia, para el cuerpo técnico, que es extraordinario, para los jugadores. Pero la verdad que le dejaron todos los chicos. Es lo que le dije a Nahue. ¿Fue tenso? La previa, todo el momento, ese partido perdido, por ahí que no se conseguía el resultado. ¿Cómo lo vivían ustedes ahí con ellos? Porque sé que tuvieron una gran relación, ¿no? También eso, esto lo decía, nombrando vos al técnico, digo, hay una gran relación entre la familia y todo el equipo. Sí, sí. Por el momento nosotros, desde la grada, lo vimos con mucha tensión. El primer partido, la derrota, los empates, son momentos de mucha tensión. Yo creo y creí siempre en el equipo, creo y creí siempre en el cuerpo técnico, con los planteos tácticos y bueno, y al final, con el diario El Lunes, tenemos los frutos, ¿no es cierto? Pero siempre creí, siempre me dieron esa confianza a mí, como espectador, siempre me dieron esa confianza, esa tranquilidad. Más allá de los vaivenes y de que esto es fútbol, ¿no es cierto? Pero siempre, siempre creíamos que podíamos lograrlo. Decís creíamos, digo, tu familia, la familia de todos, porque convivían. ¿Cómo era esa convivencia? Porque dice que la familia de todos estaba conviviendo allí también, ¿no? Recién le estábamos hablando con los amigos de eso. Yo me voy en un momento a la mesa de Thiago Almada, de Angelito Correa, que Angelito ya lo conozco del Atlético de Madrid, y les digo, qué lindo verlos acá. Yo los había saludado cuando los volvieron a convocar, los había saludado en el primer partido, y qué lindo verlos acá con la familia, la familia de todos. Esto se ve en el aire, les digo, esta sensación de compañerismo con la familia, con los hijos de los jugadores. Yo estoy muy feliz, me siento muy feliz acá, le decía a Angelito. Y se levanta el papá del Thiago, ¿viste? Yo quiero saludarlo a usted, porque no lo conocía, yo tampoco nos presentamos ahí, ¿viste? Saludarlo a usted, echamos un abrazo. Después conocía casi todos los papás de los jugadores, lloramos mucho en el gol de Enzo Fernández, con el papá y la mamá en la tribuna, con el gol de Nahuel, nos abrazamos todos. Disfruté muchísimo, disfruté muchísimo. Parecía un equipo, por lo menos desde las gradas, muy familiar con todas las familias. Me encantó, vi cosas muy lindas que no les había vivido en mi vida, ¿no? Esas puertas que rompe el técnico también, ¿no? Darles ese permiso de estar, de compartir. También, también de compartir, y eso de compartir ahí en la concentración después de cada partido. Muy tenso. A ver, yo le pregunté qué sentís cuando lo viste. No, la primera vez de verlo a Leonel, muy nervioso, bueno, un poco lo expresaron todos los jugadores, ¿no es cierto? Y después nos tocó a nosotros, como familia, porque mis hijos querían la firma de quién, del Leonel, ¿viste? La firma de la que visitó, la foto. Y no se animaban, y no se animaban, y no se animaron cuando fue la posibilidad, porque lo tenían ahí a unas mesas nomás. Y cuando fueron, vinieron llorando, vinieron llorando, mal. Entonces, yo no me voy a animar, no me voy a animar. Hasta que me animé, no fue ese día, fue, ya clasificó a la final, me animé, fui a la mesa, me pude sacar las fotos, estaba con el papu, bueno, me saqué fotos con todo. Así que, la verdad que esto que a mí, en lo personal, me ha dado la vida, de tener un hijo que nos representa, de tener un grupo de jugadores, uno que ha sido futbolista toda la vida, y de que te sentís representado, de tener un cuerpo técnico que nos representa a todos, y de la mejor manera, yo realmente estoy muy feliz, estoy viviendo un momento muy feliz. Bueno, Petete, Roxana, para aquellos que no saben, él lo marcó, fue futbolista. ¿El Nahuel en esa definió como vos? ¿O no? Mano a mano, y se la dio Messi, nada más y nada menos. Nada más y nada menos que se la dio Messi. No, lo he visto hacer lindos goles en Nahuel, yo desde chico, ¿no? En lo inense también hizo lindos goles. Bueno, está creciendo, está madurando, en este grupo tenemos un potencial para el futuro de las elecciones, así que, realmente, qué decir, ya está todo dicho, ¿no es cierto? La verdad que está todo dicho. Agradecerte, Hugo, por la amabilidad, por seguir, bueno, caminando las calles del barrio como si nada, pero hoy sos el padre de un campeón del mundo y sabes lo que eso representa. Estoy muy feliz por todo eso. Sí, salí a pedalear, salgo a caminar, todos los vecinos me paran y me hace muy feliz todo esto. Gracias. Gracias a ustedes. Hugo Molina, habló con nosotros, aquí en el Café de Siempre lo dejamos continuar con su café y a ustedes continuar con el noticiero. Linda nota, Pablo. Hermosa nota. Un gran saludo a Hugo y a toda la familia Molina, muy linda nota. Qué interesante todo lo que narraba, la trastienda, lo que no vimos por televisión, ¿no? De la familia de los jugadores allí, haciéndole el aguante, el apoyo afectivo a los chicos y también esa devoción por Leo Messi, ¿no? Que gana los familiares y los hermanos de los otros jugadores sacarse una foto como cualquier hijo de vecino y un autógrafo con Leo, ¿no? Y Leo, que la verdad que siempre tan humilde, ¿no? No solo con el grupo, sino con la gente, con lo que pasó cuando llegó a Rosario. Estaba pensando, ese papá que dice, yo me siento orgulloso de tener un hijo que representa a la Argentina y nosotros nos sentimos orgullosos en general de todos, ¿no? Y pensaba, Petete, mira, ellos tuvieron la posibilidad de un recuerdo único, imborrable, que fueron estas 5 millones de personas que los acompañaron en el recorrido. Pero eso es un impacto enorme para ellos. Pero lo más emotivo, te puedo asegurar que si pudiésemos hablar con ellos, ¿sabes qué sería? El homenaje que han recibido en cada pueblo. En el pago chico. Exactamente. Con la maestra de la primaria. Claro, te encontrás con el compañero, con el bombero, con el panadero que ibas a comprar el pan de chiquitito. La verdad que eso me parece que para estos chicos no tiene precio. Y eso pinta de cuerpo entero a la mayoría de los jugadores de la selección. Pero también a Scaloni, que ayer lloraba como un chico en Pujato, un pueblo de 4.000 habitantes, y uno le veía un hombre cercano, sensible, llano, sin frases armadas. La verdad que impactante y lindo en este momento. Se merecen todo, todo lo que les está pasando y lo que están disfrutando. ¿Y qué estamos diciendo todos? A ustedes les debe pasar en su oficina, en su trabajo. Qué lástima que se acabó el mundial.